¡No! ¡No puedo con tantas ilusiones! Gente, no puedo con tantas ilusiones. ¡No lo vi, gente! ¡No lo vi! ¡No! ¡La curva no me dejó ver! Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. ¡La curva no me dejó ver! La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. ¡Ah! ¡Pero voy en cuarto! ¿Cómo? ¡Béfiles! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maner aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un nuevo reto con suscriptores. Gente, vamos a estar utilizando a Méfiles contra un ejército de infinites. Puros infinites, gente. Les voy a decir algo. Es imposible ganarle a un ejército de infinites. Si no eres infinites, gente. Porque, uff, spam de olas rojas e ilusiones. Es increíble, gente. Lo van a ver. Van a ver todo mi sufrimiento más adelante, gente. Y, bueno, el reto va a ser, obviamente, que yo gane tres partidas. Pero, ja, ja, ja. Va a estar casi imposible, gente. Por lo menos voy a ganar una, ¿ok? Por lo menos voy a intentar ganar una. Y, bueno, obviamente, si los suscriptores ganan tres veces, ya el reto terminó. Pero voy a tratar de jugar un poco más de partidas para que puedan aparecer más suscriptores. Así que, vamos a continuar y vamos a darle con esto. Bueno, ahora sí, gente. Vamos a enfrentarnos a un ejército de infinites. A ver si Méfiles puede derrotar al ejército de... Ah, se nos fue uno, ¿eh? Ja, ja, ja. Bueno, vamos a tener que buscar más. Ah, no, ya regresó, gente. Ya regresó. Bueno, vamos a darle a jugar. Y, bueno, ya saben, gente. Si quieren participar, tienen que unirse al servidor. Pero esperen, sí se puso a infinites, ¿verdad? Y sí, estoy jugando en Android. Bueno, en Android no, ¿eh? Es de iOS móvil. Porque ya saben que quiero probar mis habilidades. Y miren, Miri tiene al infinites en nivel 11, ¿eh? Como Miméfiles. Oh, oh, vaya. Creí que había ganado... Que había ganado... Les había ganado... Oh, oh, oh. Creí que les había ganado el ítem, pero no. ¡Cuidado! ¡Uh, oh, oh, oh! Cuidado, cuidado, gente. ¡Ay! ¡No! 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 Oh, va a estar difícil, gente. Va a estar difícil. Tengo que gastarme el escudo porque quiero el bus. ¡Oh! ¡Eh! Cuidadito, cuidadito. Quiero el bus, quiero el bus. ¡Ya lo tengo! ¡Ah! Pero me dieron con una onda de ilusiones, gente. Me dieron con una onda de ilusiones. Ok, voy a tener que usar el bus, si no, nunca voy a llegar. Oh, cuidado, 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 cuidado. ¡No! 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 ¡Me ganaron, gente! Me han ganado la primera ronda. Tengo que esforzarme un poco más. Voy a usar todo mi potencial. ¡Vamos, equipo, Méfiles! ¡Vamos, equipo, Méfiles! Ya valió chorizo la sala. Venga, ronda dos, gente. Ok, voy a empezar con todo. Necesito una mejor estrategia. No sé cómo. ¿Tengo que obtener el bus desde el principio? ¡No sé! Tengo que obtener el bus desde el principio. Y cuando esté a más de la mitad, ya adelantarme, gente. Porque si no, no voy a poder ganarle a todos estos infinites, gente. Son demasiados. Son demasiados infinites. Contra un solo Méfiles. Pero se puede, gente. No es imposible. Eh, y saludos a Temitale, Strongs, Héroe y Miri por ayudarme con este video. Ok. Cuidado, 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 cuidado. Empiezan con todo, con las ondas. ¡Oh! ¡Oh! Oh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo me dio? ¡Ey! ¡Ey! Vamos, ¿dónde están? ¡Vamos! ¡Vamos! Pero recuerda que ellos tienen... ¡No! ¡No puedo con tantas ilusiones! Gente, no puedo con tantas ilusiones. ¡Ah! ¡Wow! No puedo con tantas ilusiones, gente. ¡Son demasiadas! ¡Ah! ¡Quítense! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! No puedo con tantas ilusiones, gente. ¡No puedo con tantas ilusiones, gente! Ya me han ganado dos partidas. Tengo que ganar la última, sí o sí. Es imposible ganar contra un ejército de Infinites. Y aparte, Miri tiene el Infinites en nivel 11. Y bueno, yo también tengo el Méfiles en nivel 11. Pero una cosa es enfrentar a un solo Infinites. Y otra cosa es enfrentar mil Infinites, gente. Por poco. Y ganaba. Lo que pasa es que no debo de dejar que me toque ninguna de las ilusiones de Infinites, gente. Como me toque una, ya. Como me toque una, ya valgo. ¿Ok? Voy a jugar un poco más a salvo. Y necesito sí o sí... Necesito sí o sí usar el boost más seguido. ¡Oh, no! Ya veré. ¡No! Cuidado, cuidado con las ondas. ¡Ah! Estas ondas son imposibles de evitar. Son imposibles de evitar, gente. Oh, no pude agarrar. ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! Aquí está peligroso. Me viene en triple onda. Es que miren el Infinites, ¿eh? ¡Eh! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! No sabía por dónde venía la curva. La curva no me dejó ver. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. ¡La curva no me dejó ver! ¡Ah! La brutalidad del suceso. ¡Ah! No sé si podrá resistir más. Este podría ser un día trágico para la gente de Nueva York. Podría ser el fin del hombre adentro. ¡No, gente! ¡No puedo! ¡No! ¡Quítense de mi camino! ¡Ah! ¡No puede saltar! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Solo puedo quedar en tercer lugar, gente. Bueno. Queda claro que no pude ganarle al equipo Infinite. Pero vamos a seguir jugando más rondas, gente. Porque esto está bastante intenso. Yo quiero jugar más rondas. ¡Vamos! Por lo menos quiero ganar una. Por lo menos quiero ganar una en este video. Gente, está imposible. Es un reto imposible. A ver. Es que, o sea, las ondas esas son las más difíciles. Miren esto, o sea, miren esto. ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Órale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cómo alcanzo! ¡Cómo alcanzo, eh, Trox del futuro! ¡Oh! ¿No le damos? ¡Muy bueno! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! Es bien difícil esquivarlos aquí. ¡Ah! ¡Le di, le di, le di, le di! ¡Ah! ¡Pero voy en cuarto! ¿Cómo? ¿Cuándo me alcanzaron? ¡Rápido! ¡Me afiles! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Segundo! Al menos hemos quedado en segundo, gente. Pero, oigan, sí está difícil, eh. ¡Wow! Está extremo, eh. ¡Y está extremo! ¡Uh! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Por qué? Es que esos no apuntan a mí. ¡Y me dan a mí! ¡Ah! Tengo que adelantarme, tengo que adelantarme. Tengo que adelantarme. ¡Ah! ¡Esas mugres ráfagas! ¡Ah! Es confuso, ven, porque sale el logo de Infinite. Sale en un lado, en las curvas. Sale en un lado el logo de Infinite. Pero, el ataque aparece en otro, en otra línea, en otra ubicación. ¡Quédate, Miri! ¡Ah! ¿Cómo no te di? ¡Ah! 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 ¡Me pasé, gente! ¡Me pasé! ¡Me pasé! Pero puedo alcanzar a Infinite. Puedo alcanzar a Miri. ¡Vamos! Bueno, es que tiene 100 de rens. ¡Miri! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Pero tiene boost! ¿Ok? ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Una victoria, gente! ¡Por fin! ¡Una victoria! ¡Una victoria! ¡Ay! ¡Quiero llorar, gente! Ok, gente. Ya. Ahora vamos a jugar con suscriptores random. Porque los anteriores eran suscriptores. Pero los más atentos. Los que suelen estar en el servidor. Jugando. Bueno. Más activos. Entonces. Ahora invitamos a jugadores random. Del servidor. Vamos a ver qué tal nos va. Voy a intentar ganarles. Con toda mi fuerza, gente. Con toda mi fuerza. El reto ya lo perdimos. Nos ganaron las primeras tres partidas. El reto ya lo perdimos. Esto es más para jugar con suscriptores. Esta última parte. Vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? ¡Oh! ¡Ah! Les digo que soy muy malo para esquivar esas cosas en las... En las esquinas, gente. Lo siento. Perdóname la vida, por favor. ¡Oh! No hay que olvidar golpear con el boost. ¡No! ¡Ah! Odio que lo hagan cuando estamos en los ríos. Es porque no se pueden esquivar. No se pueden esquivar esas ráfagas cuando estamos en los ríos. Ahora, ¿cómo los voy a alcanzar? ¡Ah! Lo siento, amigo. Lo siento, compañero. Pero no soy... No eres mi compañero. Pero ya saben. ¿A qué me refiero? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Que no le di a nadie? No puede ser. Es que he tenido muy mala suerte, gente. Siempre me dan esas ráfagas de rojas. ¡Ah! Calcule mal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Moo! ¡Ah! 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 ¡Cómo me dio! ¡Se estaba haciendo el bus! ¡Cómo me dio! ¡Se estaba haciendo el bus! ¡Ja, ja, ja! Cuidamos en segundo lugar, gente. Está bien. Vamos a ver si hay otros suscriptores que quieran jugar. Ya estamos, gente. Ya ha entrado más gente nueva. Vamos a ver cómo nos va en esta última carrera. Ahora sí. En la última carrera con suscriptores. Suscriptores. ¿Ok? Vamos a ver si podemos ganarles a estos. Mr. Gatch Toon. Calvo. 2-7-9-7-1. Que creo que jugamos con él. Y el otro no lo alcancé a leer. ¡No! Ok. Vamos. ¡Hey! Pero y... Ah, sí. Ok. Están puros infinitos. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Siempre! ¡Me pegan! Ok. Me estoy dejando, gente. Me estoy dejando. Estoy dejando que tomen ventaja. ¡Ja, ja, ja! Ok. Sí. Tengo que mejorar... Mis reflejos. ¡Oh! Es que es muy, muy difícil esquivar esas... Nubes rojas. Esas olas rojas. Porque... Ok. Ya. Sí. Concentrado mil por ciento. Miren. Aquí el infinit puso esas nubes. Digo, esas nubes, esas olas. Porque son muy molestas cuando vas muy rápido. Ok. Vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡No saltó! ¡Jeje! Vamos, 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 vamos. ¡Ay! ¡No! ¡No lo vi, gente! ¡No lo vi! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No, gente! ¡No, gente, no! ¡Ay, bueno, gente! Ya con eso es suficiente. Son muy buenos. La verdad es que es casi imposible ganar contra tanto infinit. Pero bueno, ese era el punto del vídeo. Divertir a la gente, entretenerlo. Espero que les haya gustado. Y ahora sí. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like. Compártalo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal. Comentando los vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y bueno, ya saben, si quieren participar en mis vídeos, pues estén atentos al servidor de Discord. Que lo voy a dejar en la sección de los comentarios y también en la descripción. Y ahora sí, gente. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias!